hola hola cómo están dios me los bendiga bienvenidos una vez más a mi canal cupones para tu hogar espero se encuentren muy bien el día de hoy para todas las personas que aún no me conocen y esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis vídeos me presento mi nombre es pati y te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí además te quiero dejar invitado para que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito así no te vas a perder ninguno de mis vídeos que subo cada día y como pudieron ver al principio del vídeo o en la portada que les dejé saber que tenemos comida absolutamente gratis 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 mis chicas para el día de hoy usted puede elegir la comida que usted quiera o que usted más prefiera absolutamente gratis chicas y cómo lo pueden hacer es muy fácil es muy pero muy sencillo a continuación les voy a estar explicando paso a paso todo lo que ustedes tienen que hacer para que puedan obtener comida completamente gratis la aplicación de uber it nos está dando un crédito de 10 dólares cuando nosotros hacemos nuestro primer pedido de comida y cómo lo puede hacer cómo usted puede obtener este crédito de 10 dólares más un bono extra que les voy a estar comentando cómo pueden obtenerlo también esto es muy pero muy sencillo lo primero que tienes que hacer es bajar la aplicación uber it desde tu celular y se ve de esta manera para que ustedes lo puedan ubicar y encontrar en su celular una vez que ya la hayas encontrado le vas a dar aquí abajito donde dice instalar una vez instalada la aplicación la vas a abrir y lo primero que se te va a ver va a ser esta pantallita se te va a ver así de esta manera aquí dice aquí abajito que vas a comenzar con uber it aquí donde te está indicando la flechita tienes que poner tu número de teléfono pero tu número de teléfono real porque después te va a mandar un código el que tú vas a tener que ingresar a esta aplicación así que por favor pon tu número de teléfono correcto una vez hayas ingresado tu número de teléfono te va a aparecer de esta manera se te va a desplegar esta otra pantallita donde te va a pedir un número de verificación el que será enviado a través de un mensaje de texto a tu teléfono este es un número de ejemplo te van a enviar un número a ti así que ese va a ser el que tú vas a tener que poner en esta parte una vez hecho eso te va a aparecer de esta manera donde te va a pedir que ingreses tu correo electrónico una vez ingresado tu correo electrónico te va a salir esta otra pantallita donde dice que tienes que ingresar tu dirección asegúrate de ingresar tu dirección correctamente para que la aplicación pueda buscar las tiendas de comidas más más cercanas a tu casa una vez hayas puesto tu dirección se te va a ver de esta manera le vas a dar aquí en la flechita donde dice para llevar ahí se te van a seleccionar las tiendas de comida que están más cercanas a tu hogar siguiente paso que vamos a hacer le vas a dar aquí abajito donde dice cuenta una vez le hayas dado donde dice cuenta se te va a ver de esta manera te vas a ir hasta acá abajito y le vas a dar aquí donde dice promoción donde te está indicando la flechita una vez le hayas dado a promoción se te va a desplegar esta pantallita donde no se te va a ver el cuponcito de 10 dólares ni el de 7 dólares ahora te voy a explicar lo que tienes que hacer para que te aparezcan estos dos cuponcitos le vas a dar aquí arriba donde dice ingresar código se te va a desplegar esta pantallita donde dice agregar una promoción y es aquí donde tú vas a poner la palabra piquita piquita ahí se las escribí ahí está la palabra para que le den el descuento de 10 dólares por la compra de cualquier comida le va a dar aquí donde dice agregar promoción y se le va a ver su cuponcito de 10 dólares así como este ahora les voy a explicar la palabra que tienen que poner para que le den su cuponcito de descuento con valor de 7 dólares la palabra que tienen que poner es it guión p j o 7 d b se las repito it guión p j o 7 d b tienen que poner este código para que les regalen 7 dólares de descuento una vez usted haya ingresado este código que les dejé aquí se les va a ver de esta manera en su aplicación se les va a reflejar los 7 dólares de descuento además de los 10 dólares que les expliqué anteriormente son 17 dólares los que vamos a tener para poder comprar comida y obtenerla completamente gratis esto que yo les estoy mostrando aquí son las que yo tengo los restaurantes de comida que yo tengo cerca de mi área como pueden ver son muchas las opciones que nos da la aplicación para que podamos encargar nuestra comida miren comida china a mí me encanta la comida china y ya que me está dando esa opción yo le voy a dar aquí a panda express le vamos a dar aquí vamos a elegir un platillo vamos a buscar a ver un platillo que diga este vamos a elegir ese de 10 dólares vamos a elegir a ver la comida yo le voy a poner a ver la comida yo le voy a poner a ver la comida vamos a ir más abajo lo estoy haciendo para que ustedes vean que esto es real y como lo tiene que hacer usted vamos a ponerle a ver que más agregamos aquí no encuentro que me gusta a mí el chicken teriyaki aquí a ver veamos aquí está green teriyaki chicken le voy a poner este y me falta me falta me falta me falta me falta le voy a poner el un brócoli beef brócoli beef y creo que me faltó me faltó acá arriba vamos a ponerle xiaomi listo ya ven aquí dice agregar al carrito 10 dólares que me sale es el producto del platillo ahí está mi orden ahí está lo que yo elegí le vamos a dar aquí abajo agregar al carrito aquí está como pueden ver aquí está lo que yo elegí una vez que ustedes ya hayan agregado su comida al carrito les recuerdo que este es sólo un ejemplo usted puede elegir el restaurante que usted desee le vamos a dar aquí abajo donde dice promoción y como ven aquí yo ya tengo mi código de descuento de 10 dólares aquí está y aquí también abajo puede ver que tenemos otro descuento de 7 dólares más le vamos a dar a aplicar ya se ha aplicado automáticamente el cuponcito de 10 dólares ahí está miren ahí está mi pedido no gracias le voy a dar aquí abajo no gracias y aquí está mi pedido ahí está como pueden ver 10 dólares y centavos pues bueno hay que pagar los taxes ya sabe que de eso no nos salvamos vamos a pagar los taxes aquí en la parte de abajito dice método de pago aquí abajo le vamos a dar ahí y ahí como ustedes ven está el método de pago yo ya tengo ingresada una tarjeta le vamos a dar nuevamente donde dice agregar método de pago y aquí usted puede elegir si quiere pagar con tarjeta de crédito o si quiere pagar a través de la aplicación de paypal volvemos cerramos ahí como yo ya tengo seleccionada mi tarjeta y como pueden ver aquí ya está el pedido completamente gratis comida gratis 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 mis chicas gratis gratis bueno mis príncipes y mis princesas espero que este vídeo les haya gustado anímense a bajar la aplicación para que ustedes puedan obtener sus cuponcitos y su comida gratis aquí nuevamente les dejo mi código para que ustedes puedan obtener el cuponcito de descuento de 7 dólares no olvides suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito dale like a este vídeo si te ha gustado comparte mi canal comparte mis vídeos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo bueno mis amores los espero en un próximo vídeo dios me los bendiga adiós no 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 no